El AES, el número 30, Open Barones, este viene Samuel Chuleta, Andrés Tamayo, Juan Arboleda, Kevin García, Cristian Melasque, Juan Pieda, ahí está Jolmer Murillo, Nader Gamad. García toma la primera. Pero la primera posición, aparece por acá el número 46, entra Jolmer Murillo, el número 46, se trata de Andrés Tamayo, el corredor de Caldas, va entrando, el corredor es otro 46, Kevin García, el de Bogotá, el que viene clasificando. Allá se mete Jolmer Murillo, entra Gamad para la primera posición ahora, entra García Bogotá primero, a ver Gamad, a ver este title, el que se viene clasificando también es el número 46, el para Andrés Tamayo, el que al número 78 se clasifica Piedra.